Último que hemos de comida, no bachas Y en honor a los Simpsons Hoy vamos a hacer las baterías de Krusty the Clown de los Simpsons Ese vato hizo una hamburguesa bien grasosa Y pues vamos a hacer esa hamburguesa más grasosa que él Estos son todos los ingredientes, vamos a empezar Lo primero que necesitamos es pan, preparar el pan Oye vato, ¿hiciste el pan? No Le salió un golpigo Aquí tenemos harina Le salió un golpigo Levadura Todos los ingredientes secos Aquí también sal Dicen que no le pongas sal a la levadura porque luego no crece Ya lo intenté y es mentira Un poco de azúcar Nada más lo mezclamos muy bien así Último que hemos porque se ve que hace algo ser Ustedes pueden amasar esta onda, pero van a tardar como dos años Vamos a cerrar esto y le vamos a dar slowly Y le vamos a poner leche tibia Es como un poquito menos de una taza Ustedes le echan esta lechita calientita Y van a ver que se va a hacer así como unos grumitos Y ahí le vamos a añadir un huevo entero Sí Ya está oliendo rico esta huevo Y si cocino y se aprende a cocinar Ahora lo que lo hace Juega algo, chat Que hablamos de las recomendaciones, culiado Son molestas, huevón Ya Más brioche es más Más Chá, Juan Me lo he guardado mucho tiempo Pero se los tengo que decir Como odio cuando me recomiendan O me dicen que haga algo Culiado El stream va a fluir como fluya la hueva Lo siento mucho La yema Pero se los tengo que decir Lo odio No lo hagan nunca De otro huevo Porque el huevo tiene colesterol Y el colesterol tapa arterio Oye mira Ya se están tapando las arterias de la máquina Ya está batallando El stream nunca en la vida Se va a regir Por un puro buen del chat Lo siento mucho Es que vamos por buen camino Cuando tu máquina Deja de servir No, no es cierto Ya es tiempo de quitarle Esta cosa Que mezcla Y le vamos a poner El Sí, dámelo No, no, no No tiene nada Me cago que no, no sabes Tú dijiste que era nuestra perra El morador era su perra Ahora estamos en el Ahora estamos en el El, 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 el El naranjo culiado Ahora soy la perra de bulla Soy la perra de bulla Top puta culiado Así que chato Eh, lo siento Eh, la perra ha cambiado Sus prioridades Hora de Hora de chato Es para amasar Si tú no tienes esta Ni esta máquina Hay otro hook Se llama brazo Y le haces así Y ahora tres cucharadas De mantequilla Eh Se imagina Él tiene una cláusula No decir que eres la puta Él habla de forma Después de unos tres Y me quita mi contrato Así que Es a cuatro minutos de Mezcren, mezcren Vamos a sacar la masa Vean Vean esa textura La perra mallorca Queremos una masa así Y vean Está blandita Está húmeda Y tiene un pelo Y nada más la vamos a amasar Así poquito Vamos a pellizcarla De los lados Y fajarla Y a lo mismo Le damos vueltita Porque queremos que Todo lo de adentro Suba hacia arriba Suba hacia arriba Miren que bonita Esa bolita Huele rico Huele a taparteria Y en el mismo bowl Donde amasamos la masa Vamos a poner Un poquito de aceite Pasamos la masa Lo cubrimos Y lo tapamos ¿Por qué me entretene Me entretene esta hueá Porque me gusta comer O el proceso Qué hueá Tiene como un líquido Así como amarillo Ahora es curi Que me encanta Esta mierda De pana Yo creo que es mantequilla Así que vamos a ponerle Lo lamento amigo Tendré que reportar No empiecen con esa hueá De ayer Mantequilla No necesitas totalmente 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 Pero de esta forma Aquí tengo una barra De mantequilla Sin sal 100% Vamos a poner Ajo en polvo Cebolla en polvo Perejil en polvo Un poquito de Ya Me rindo Voy a ver una hamburguesa Espérate Voy a ver una hamburguesa No tengo Hueón Hueón No tengo batería Se salvó Se salvó El cristian del futuro Hueón No puedo sucumbir En la tentación No tengo batería Hueón De pana Smoke Patrick También para darle Un poquito de sabor Chipotle Un día más Un día más de vida Gracias a este momento Muchas gracias Esto lo ocupamos La temperatura ambiente Para poder Hacerle así Mezclarlo muy bien Y por supuesto Sal y pimienta Al gusto Solo pasamos esta mezcla A un plástico Y lo enrollamos Para que sea Un tubo de mantequilla Pellizcamos las orillas Y lo metemos al refri Bueno pues Mientras se está inflando La masa Ya tenemos la mantequilla Tenemos que esperar Una hora Pues vamos a comprar La carne ¿Por qué no? Vamos a pedirle Al carnicero La carne más grasosa Pero Que esté buena Pero a ver A ver Quiero que siga cocinando Los vamos a hacer en seis Así que vamos a pesar Esta onda A ver ¿Cuánto pesa? No le quieren saber una Después del estilo No Porque si termino Como a las doce 828 A esa hora ya no hay Uber Recuerda que no estoy en Santiago 828 dividido por seis 138 Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahora solamente agarramos La masa Y la hacemos así Agarras la puntita aquí Y la fajas Puntita, fajas Puntita, fajas Puntita, fajas ¿Eh? Y haces lo mismo Una bolita Ahora en una charola Vamos a engrasarla ¿Eh? Poner poquita grasita ¿Eh? Y también poquito de harina Para que Me estule a la mente Que tiene como spray Para cocinar ¿Qué chucha weón? Ahora ponemos nuestra masita No se ve esto Culeado re gourmet Como van a ser seis Vamos a poner Una, dos, tres Esto es cuando es de una receta Tallerina Pero cerda Culeado Que ganas de Que ganas de que me cocine Este culeado Que ganas de comer algo Que haya hecho este hueón Está así de fácil Que rico Ahora es tan borrisa Este vato Esta Parece que tiene Ketchup, mayonesa Y mostaza Pero no Voy a obligar a Cintia Que aprenda a hacer esto Me gusta la idea De que estén así O la he hecho Porque si le muerdes A un lado A lo mejor te toca mucha mostaza O a lo mejor te toca mucho ketchup Así que vamos a agarrar Esos tres ingredientes Pero los revolvemos ¿Va? Una cucharada Y media De mayonesa Un poquito de ketchup Y un poquito de Mostaza Y Espero que no se enoje el cross Vamos a probarla Ya Eso hueón normal Eso hueón Eso hueón De pan culeado deprimente A las tres de la mañana Ya hablamos mucho De pan es deprimente A las tres de la mañana De hecho digamos Como una hora eso ¿Se acuerdan? Está chula Está bien roja Señor Muya El que está haciendo No estoy Tiene grasa Pero Un 80-20 Yo creo Y esos vatos La pedí que la modelieran Dos veces Para que esté más Como pegajosa Ya más de dos veces Ya va a parecer Como ¿Cómo va a ser machista? Estoy escuchando Rihanna Amigo Estoy escuchando aquí El Nananagón ¿Cómo va a ser machista Yo si tengo Escucha esta canción Dime ¿Es lo que escucharía Un machista Claramente no Claramente no Es lo que escucharía Un contrario De machista Un No sé No sé Estoy pensando Qué decir Sin que me Chas Todo lo contrario Remix Esputido Eso no queremos Ahora necesitamos Como unos 150 gramos De carne Para cuando es 12 horas Tenemos un 24 Este sábado No se lo pierdan Dariga, puntalena No se lo pierdan Y ya nada más La pasamos aquí Vean La vamos a aplastar Y vamos a hacer grande Más o menos Tomé así Aunque esté un poquito Delgadita No hay bronca Eso está perfecto Para la base De la carne Así es Eso significa Que necesitamos Otros 150 gramos Para la tapa Pero José ¿Por qué necesitamos tapa? ¿Sabes por qué necesitamos tapa? Porque necesitamos cubrir esto Queso mozzarella Vamos a rellenar esta cosa Con queso mozzarella Vean Gente 24 horas Partiendo del sábado Terminamos el domingo Increíble No lo puedo creer Más o menos Y saben que es verdad Porque no tengo excusa Es como Es un 24 horas Pobre Qué chucha Son unos 37 gramos Y si no duermo Digo ya Entonces lo parto Al Curio Weón No voy a no dormir Eso es lo importante Ahora ponemos esta carne Digo Voy a no dormir Dentro de 24 horas A eso me refiero No me voy a quedar dormido Y si hay Ahí vemos Qué chucha Pero no me voy a quedar dormido Encima Así Pero Le tenemos que sacar todo el aire No queremos aire ahí Y aquí Le hacen ¿Cuántas horas durará? Y listo Vean es nada más Esta carnota Ahora nada más Necesitamos hacer otra Aquí están los panecitos Duraron como una hora Lo adelanto un poquito ¿Quién lo está mirando? Oh 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 Shit Oh Chal Qué rico Conchetumare Que rico Conchetumare Me calienta Chal Qué rico Weón ¿Por qué? Puedo ser más gordo Chal Me permiten ser más gordo Curio Ya me harté Me harté de pretender Que quiero ser flaco Quiero comer Me va a morir Me muero mañana Pico Mejor Comí feliz toda mi vida Y me morí a los 40 Con qué bonita vida Se me acaba la plata de YouTube Apenas me muero Qué bonita vida Conchetumare No Chal Sí Sí Ey Pogger Es normal que no me guste totalmente Igual de repente De repente puede verse un poquito asqueroso Entendible ¿Qué es ese güey que le metió? ¿Qué es esa mierda? Es como Ah Es como una mantequilla Ah Mantequilla Ya No hay grinch Ah bueno Prendió la pancha ¿Qué? Alguien dijo ¿Qué te da? No lo puedo creer Ya 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 Culeo Culeo Que cerdo man ¿Esa güey es como una milanesa? Oh fuck Oh si Una vealme Una vealme Una vealme es como se está güey Y listo Y eso es todo ¿Qué fogata? ¿Qué pasó con la fogata güeyon? Fogata Fogata Hey mili bebé Mucha gracia con la fogata güeyon Güeya cerda sí Totalmente innecesaria Es como las calorías de dos días enteros Te los comiste uno güey Y esto no es punta partida No sé qué ¿Cómo corresponde? La neta se ve asquerosa No creo que sepa rico Vamos a rebanarla Ay ¿Escuchaste eso? Ah ¿Cómo que no creo que sepa rico? Qué güeya Suena cuando un zombie Acá de Walking Dead Te da una Me dan ganas como de comerme la güeya sin pan No sé Porque le he hecho un plato y listo Y le he hecho Vinesa No, no, no De hecho El arroz Chat, tonto Capas de queso De tocino Polonia De todo Vamos a ver Conchetumare Chat Estoy Estoy muriendo Quiero comer esa mierda Ahora No, no te claves Estaba casi seguro Que iba a saber Acá ¿Me van a creer que está rico? Si hoy no se me tapan las arterias No sé cuándo Déjame saber aquí en los comentarios Qué otras cosas ¿Y cómo él puede hacer su contenido? Siendo guatón Y después como que Sigue haciendo comida Y sigue siendo más guatón Pero la gente lo apoya Y no le dicen guatón Le dicen Sí, hace más mierdas Qué rico Por favor Te amo Chat ¿Hasta cuándo? Él vive de ser guatón Y yo también Pero somos distintos Una Ergeno Chat, esto es horrible Chat, esto es horrible Este hombre está viviendo mis sueños Este hombre está viviendo mis sueños Culeado Como lo envidio Como lo amo Ya, weón Ya vimos una Bien, puede ver